¡Suscríbete! 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 ¿Tendría que durar menos la reunión del proceso? Sí, se puede ajustar. Eso es la reunión del gabinete. Y el acto en la plaza. Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿Y eso qué cosa es? Eso se llama el engode. ¿Saben qué es el engode? No. Cuando uno quiere pescar, empiezo a a tirar masa los pescaditos para que se acerquen. Están engodando porque luego quieren y a tirar la atarraya, ¿no? ¿Y cuál es la otra pregunta de una vez? Mañana va a ir a la gelena. Vivo aprovechando. Mañana veo general cien fuegos. ¿Y cómo están informados? Pues usted dice que somos mirones profesionales, ¿no? Somos mirones profesionales, sí. Pero sí tiene la reunión mañana con el general cien fuegos. Ante yo creo que yo lo hago. ¿Sí? En caso de transición. Pero de veras que me sorprende. ¿Dónde se le va a ir a cabo? ¿En dónde es la reunión, licenciado? ¿Y a qué hora? Sí. Sí. Es... Va a ser en la Secretaría de la Defensa, pero... Es un acuerdo... Vamos a decir... Privado. Privado. Por eso les pido que me comprendan, no les voy a dar la hora. Ya les este... ¿Va a compartir algún mensaje en redes sociales? Vamos a platicar, vamos a platicar. Luego yo les informo. Luego les informo. Luego les informo. Es de... De mal gusto, ¿no? Que yo diga estas cosas. Nada más porque ustedes... Qué barbaridad. Me sorprende. ¿Y cuándo ve el Secretario de Marina? Cuánta información. Mironas, mirones. ¿Quién lo acompañaría en esta reunión presente? Hoy solo. ¿No va con Alfonso Durazo? La vez pasada fue con él. Es probable. Es probable. ¿Y nada más ve el titular de la Sedena o el de Marina también estaría...? Nada más voy... Secretario de la Defensa, voy a platicar con él. Bueno... ¿El de Marina lo ve esta misma semana también? También lo voy a ver, también lo voy a ver. ¿Podríamos esperar los nombramientos de quienes ocuparían sus cargos en esta semana? Sí, yo ya me comprometí de que antes de que termine octubre, vamos a dar a conocer quiénes van a ser los secretarios de Defensa y de Marina. ¿Esta reunión es para dárselos a conocer a ellos primero? Este... No puedo darles detalle. ¿Sería el miércoles cuando ya conoces? Es una plática. Tenemos que mantener buenas relaciones. Todo esto implica realizar consultas. Dicen que para no equivocarnos lo mejor es preguntar. ¿Qué les parece? Estaba yo muy contento ayer. Porque... Arreglamos a mi Joqui. Ganó Doyle. Sí, ganó dos Doyle. Muy bien. Este... Doyle. Murías. Buen piche, joven. Tira piedra. Y... Dos tablazos. El puy es... Cubano. Es... Es... Caballos. Dicen en rigor. Ja, 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 ja. ¿Y Boston como lo ve? ¿Eh? ¿A Boston? Está bien Boston. Pero... Pues... Mi quiniela era Astros Doyle. Me quedé a la mitad. Sí. Pero... Eh... Voy... Doyle. Eh... Los mexicanos de Los Ángeles están muy contentos. Hoy acaba la gira... Tiene mucha... Tiene mucha afición el Doyle. Conmigo. Hoy acaba la gira del agradecimiento, presidente. ¿Va para una segunda etapa? Sí. Y tercera y cuarta. Y quinta. Y quinta. Vamos a estar este... Sí. Todo el tiempo va a ser así. Pero esta... Terminar esta etapa... Eh... Antes del primero de diciembre ya no habría otra segunda vuelta? ¿O sería hasta después? Ya comienzo. Este... Primero. Iniciamos. Y vamos a estar este... Recorriendo el país permanente mismo. ¿Y cuál es su balance ahorita del África y del agradecimiento? Muy bien. Este... Nos ha ido muy bien. La gente está muy contenta. Muy animada. Luis Esperanzada. Luis Esperanzada. Hay, como dicen los especialistas, los doctos de la política. Hay muchas expectativas. Está muy alta las expectativas. Es decir, los gobernadores lo recibieron muy bien, ¿no? Muy bien los gobernadores. Ha habido mucho respeto. Eh... Nos hemos entendido. Hemos tenido diferencias. Van bien las cosas. Hay todavía... Hay todavía... Este... No tienes, no... Terminan de... Aceptar, ¿no? ¿Quiénes? ¿Yunes? ¿Dali? Hay... No los gobernadores, sino... Los conservadores. Este... Que no querían el cambio. Respetuosamente... Han actuado con bastante deshonestidad intelectual. Escritores. Articulistas. Que se han dedicado a quemar incienso al régimen autoritario, corrupto, que ha predominado en estos últimos 30 años, y no han ofrecido disculpas. Ellos, este... Apuntalaron, justificaron la aplicación de una política antipopular, entreguista, injusta, inhumana, destruyeron al país, prácticamente, que causaron mucho daño al pueblo, y querían seguir con el mismo régimen. Entonces, ahora que se da el cambio, porque la gente dice basta, ya no se puede seguir con tanta corrupción, ahora que se triunfa. Todavía no llegamos a la presidencia. Esto ya no tengo posición. Y ya están, este... Haciendo cuestionamientos. Claro, tienen el derecho de hacerlo. Nosotros vamos a garantizar siempre el derecho a disentir. Pero, eh... Nos llamaría que espere, que se serene, que se tranquilice. Lo único que va a pasar es que ya no va a haber corrupción. Ya se termina el régimen de corrupción y de privilegios, y es en serio. Entonces, digo esto porque están buscando las podridas, nada más que no van a lograrla. Y siempre lo señalo, porque es una característica de la derecha, de la doctrina de los conservadores, es la hipocresía. Entonces, me gusta quitarles la máscara. Desnudarlos, porque se queden nada más en años menores. ¿Incomoda la réplica? No. 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 Lo que pasa es que ejerzo mi derecho a la réplica. ¿Y qué tiempo creerá usted que... Es que también estaban acostumbrados... Estaban acostumbrados a que... Nada más ellos cuestionaban. Y además, el presidente se queda callado, ¿no? Sí, sí, sí. Es como tradición, ¿no? Sí, sí, sí. Es como tradición, ¿no? Sí, como tradición de no contestar. Hay que ser respetuosos, ¿no? Hay que ser respetuosos, ¿no? La libertad de expresión, no censurar, mucho menos dar órdenes o consigna de silenciar a nadie. Eso nunca lo vamos a hacer. Pero... Pues somos también libres, ¿no? Para... Argumentar. Y de manera respetuosa. Sin ofender. Lo único que... Sí les voy a seguir diciendo. Le ofrezco disculpas. Por anticipados. Y... Hacia adelante. Es lo de Fifi. Eso sí. Porque... Este... Está bien aplicado. Si ustedes, este... Revisan la historia. Los que le hicieron más daño... Al movimiento... Al movimiento... Revolucionario. Maderista. Fueron los Fifi. ¿Ayudaron al Chacal? Ayudaron... A los... Golpistas. Y... Hubo una prensa... En ese entonces... En ese entonces... El debate... Y otros periódicos... Que se dedicaron... A denotar... Al presidente Madero... Bueno... Esa prensa... Y... Los... Los... Fifis... Quemaron la casa... De la familia Madero... Cuando... Detienen... Al hermano... De Francisco Madero... Y asesinan... Covardemente... A Gustavo Madero... Los Fifis... Hacen caravanas... En sus carros... Este... Y festejan... Y luego... Esa prensa... Pues... Este... Siempre... Eh... Apostó... A apoyar... La... Militarización... El golpe de Estado... Tiene mucho que ver con el conservadurismo... O sea... Venían... Del régimen porfirista... Eran... Serviles... Era una prensa... Sometida... Y cuando... Triunfa... El momento revolucionario... Triunfa Madero... Él garantiza libertades plenas... Y... Se portaron... Muy mal... No sólo... Con Madero... Con el país... Hacieron mucho daño... A México... Bueno... Fueron los que... Este... Atizaron el fuego... Para que... Eh... Se volviese... Se volviese... Pruenta... La revolución mexicana... Y... Se perdieran... Muchas vidas... Humanas... El... Lo del FIFI... Viene de... Eso... Para... Darle una ubicación... Histórica... Entonces... Eso sí se los voy a seguir diciendo... Porque... Eh... Son herederos... De ese... Pensamiento... Y de ese... Proceder... De qué tamaño... La revolución... Ahorita... Ahorita... Eh... Tienen fuerza... El conservadurismo... Siempre existe... Hasta... Luego de la... Derrota... Del imperio... Luego de la invasión... Eh... Cuando triunfa la república... Cuando triunfa Juárez... Cuando triunfan los liberales... Se pensaba... Que ya no iba a haber... Conservadurismo... Bueno... Y sin embargo... Retoñó... Siempre está... Son dos corrientes... Políticas... Que han habido... En la historia de México... Liberales y conservadores... Entonces... El conservadurismo... Está ahí... Este... Y hay que estar... Nada más pendientes... Y respetarles... Su derecho... A expresarse... A manifestarse... A la crítica... Pero... Este... No quedarnos callados... Eh... Hay que polemizar... El debate es bueno... Siempre... Es... Importante... Debatir... A mí me gustaría... A mí me gustaría... Que los escritores... Intelectuales... De la derecha... Del conservadurismo... Hicieran... Una... Autocrítica... Estoy esperando... El análisis crítico... El análisis crítico... Al modelo neoliberal... Porque ellos fueron... Repito... Los promotores... O fueron los que... Eh... Le dieron... Legitimidad... Al modelo económico... Que ha fracasado... Completamente... Entonces... A ver... ¿Dónde están los que... Defendían... Los que defendían... La reforma energética... ¿Sí? Ante... El fracaso... De la industria petrolera... O sea... ¿Dónde están ahora? Los que decían... Que con la reforma energética... Íbamos a estar produciendo... Actualmente... Tres millones de barriles diarios... Y sucedió lo contrario... Se cayó... La producción petrolera... A un millón ochocientos mil barriles diarios... Ahora... ¿Por qué? Este... No explican esto... ¿Por qué? Este... Eh... No hablan... De que no llegó la inversión extranjera... Como decían... Que iba a llegar la... Dolariza... O la reforma energética... Y que... Era la panacea... Que íbamos... A salir adelante... Se quedan callados... Pues son corresponsables... De la crisis... De la crisis... Del sector energético... Señor... Ahora... Ahora... Jesús Ramírez había dicho... Que van a modificar... El protocolo de defensa... De protección... Para los periodistas... Ya lo revisaron... ¿Cómo? ¿Cómo van con eso? Jesús Ramírez había mencionado... Que se iba a revisar el protocolo... Para... De protección... Para los periodistas... Para que... Pues sus derechos... Pues fueran... Este... Se hicieran valer... Fueran protegidos... Sí... ¿Ya lo revisaron? ¿Cómo van con eso? No... Pero... Todo lo que signifique... Proteger... A los periodistas... Y... Garantizar la libertad de expresión... Se va a hacer... Eso está asegurado... Señor... Ahora que... Ahora que vamos a Chiapas... ¿Usted cómo consideraría... Que ha actuado el gobierno... De Enrique Peña Nieto... En este caso... Ha habido muchas críticas... Porque... Dicen que ahora... Se comportó el gobierno de México... Como policía migratoria... De Donald Trump... Pues yo... Siempre... He dicho... De que... Hay que atender... Los problemas de fondo... Está mal que... Yo diga... O exprese... Se los dije... Pero... Hay constancia... De que vengo hablando... De este tema... Desde hace mucho tiempo... Bueno... En la carta que le envié... Al presidente Donald Trump... Estoy proponiendo... Un plan... De desarrollo... Conjunto... Para atender el problema... De... De la pobreza... Del desempleo... De Centroamérica... En el país... Y así... Enfrentar el fenómeno migratorio... O sea... Hay constancia... Este... Entre más tiempo pase... Pues este... Más se van... A complicar las cosas... Sí... Hay que atender... Los problemas... El problema que se soslayan... Estalla... Es... Lo mismo... De la inseguridad... Y de la violencia en México... Cuántas veces... Años... Llevamos... Diciendo... Que no se resuelven... Este... Las cosas... Solo con medidas coercitivas... Se acuerdan... Que un presidente... Que declaró la guerra... Que inició su gobierno... Se disfrazó... De militar... Se puso una chaleca... Un chaleco... Que le quedaba grande... Calderón... Se parecía... Al comandante Borolas... Jajaja... Este... Pero eso es el pasado... Pues eso ya... Ni hablar de eso... Pero lo que quiero decirles es... Este... Hay que atender... El problema de fondo... O sea... Por ejemplo... En la medicina... Que es lo más importante... Pues... La prevención... O sea... Se pueden tener hospitales... Eh... De... Especialidades... Pero lo más importante... Es... Que no nos enfermemos... Pero ya... Pero ya... Pero ya... Pero ya en este caso... En este caso... En este caso específico... Ah pues... Ya cuando está... Estuvo bien... Estuvo bien... Yo lo único que... Usted no lo hubiera hecho... No hubiera mandado a la policía a la frontera... Yo lo único que creo... Es que... Como están las cosas... Ahora... Tiene que haber protección... A los derechos humanos... Sobre todo... A las familias... A los niños... A todos... Pero... Hay que proteger... Los derechos humanos... Porque... El principal de los derechos humanos... Es el derecho a la vida... Entonces... Este... Está... Por encima... De cualquier consideración... Eh... Legal... Eh... Jurídica... Ya... Esto... Va más allá... De las fronteras... La protección... De los derechos humanos... Pero entonces... Usted... Usted hubiera abierto las fronteras... Usted hubiera abierto las fronteras... Yo... Este... Estoy planteando... Que haya... Atención... A las causas... Que la gente pueda trabajar... Y ganar bien... Donde... Eh... Nació... Donde están sus familiares... Que la migración sea... Optativa... No obligatoria... Señor... Pero ya que con la caravana... Si hubiera llegado... Cuando usted estuviera en el gobierno... ¿Usted cómo habría actuado? Es que... Vamos a esperar... Si ya... Eh... Dentro de poco... Nos va a tocar a nosotros... Señor... ¿Cree que con su plan... Podría desistir del muro? Otra... Atender... Este... Asunto... Pero tú me estabas preguntando... Sobre el frac... ¿Por qué no el frac? Por... Este... Consideramos... Que... Eh... Se afecta... El medio ambiente... Se utiliza demasiada agua... Este... No tenemos... Agua suficiente... La tecnología ha avanzado mucho... Y es mucho más... Sí... Menos riesgo para el ambiente... Sí... Pero nosotros... No tenemos necesidad... Este... No... Porque podemos extraer... Por ejemplo... Petróleo y gas... Sí... Sí... Con... Métodos... Un grafo... Menos agresivos... Sí... El fracking... Sí... Y este... No vamos... A tener nosotros... Necesidad de utilizar... Esa técnica... Señor... Con el plan... ¿Qué estás proponiendo para Centroamérica? Pero eso es... Y lo convirtió en exportador... Pero eso es Estados Unidos... Nosotros estamos en México... ¿Por qué no aprender de que lo ha hecho bien? No... Porque... Hay una oposición... Al fracking en México... Que yo respeto... Pero con hechos... O simplemente político... No... Con hechos... No... Con hechos... Con hechos... Es que... Es que... En todo... Hay posturas... Entonces... Este... Este... Si tú... Debates sobre este tema... Con un ambientalista... Te va a dar elementos... Del por qué no... Al fracking... Entonces... Yo escucho... Sí... Y al final de cuentas... Pues decido... A partir de lo que más conviene... Señores pasajeros... Muchas gracias... El favor de tomar sus asientos... Considero... Vamos a iniciar nuestra salida... Muchas gracias... No tenemos por qué... Sí... Confrontarnos... Si... Podemos... Resolver... Nuestros problemas... En cuanto... A... El petróleo... Que se requiere... Al gas... Que se requiere... Sin utilizar... Esta técnica... A favor de tomar sus asientos... Estamos... Muchas gracias... 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 Amigos del Heraldo... Estamos... A bordo de un avión... Que... Trasladará... Al presidente electo... Andrés Manuel López Obrador... Va a ser... Lo de la... Lo de... Lo de la semana... Sí... Claro... Ya quedamos... ¿Verdad? La nota... Adicional... El engode... El engode... Ya... Paco... Para la moto... Ahí quedó... Muchas gracias... Amigos del Heraldo... Estamos... A bordo de un avión... Que va a trasladar... Al... Presidente electo... A Tuxtla Gutiérrez... A ver... El vuelo... Estuvo retrasado... Por mal clima... Allá en Chiapas... Y bueno pues... Se aprovechó... El tiempo...